Arrancan las competidoras de la cuarta en Golden Gate Field, retrasan la partida Tispoom of Pepper, se queda en el último lugar, salta All por la parte externa a tomar el primer puesto, ataca por el centro, la lleva Bacalar, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Kat Bandi, en el cuarto intenta movilizarse el ejemplar Mystical Sunray, junto a ella viene apareciendo por fuera Truly Fabulous, penúltima para el uno, Mrs. Key y la número seis, la lleva Tispoom of Pepper, está en la última colocación, corre a unos ocho cuerpos del primer lugar, pasó Bacalar a la punta, ataca All para el segundo, en 22-2 el primer cuarto de milla, Kat Bandi viene para el tercero por la baranda, en el cuarto intenta acercarse Truly Fabulous por el centro, en el quinto está la lleva Mystical Sunray, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, Bacalar está en la punta, la presión ahora de All y trata de meterse entre ellas Kat Bandi, Kat Bandi contra la número cuatro, Bacalar que se defiende, Bacalar está adelante y viene volando por el centro, el tres Mystical Surprise, Mystical Surprise contra Bacalar que se defiende, domina el cuatro, Mystical Surprise corre mucho y Mainz a la bala y Kider ganó el cuatro por dentro, Bacalar, en fotografía con Mystical Surprise mis amigos hay que esperar la fotografía.